Calma, déjame solo Saca tus redes de vino y ceniza Obra sin detenerme Deja las horas moverse Como peldaños que se borrarán Mentí cuando te dije Que ya no tengo nada que perder La pena no se ha acabado Aún hay fantasmas Por vencer Como papeles que se quemarán Y me enfrenté a todas las visiones Bebí profundo y desperté En medio de una gran ciudad Es esta realidad la que no alcanza Seguimos en la búsqueda Lugares para respirar Como cristales que se romperán Seguimos en la búsqueda No se ha acabado No se ha acabado En medio de una gran ciudad